Música Bueno Basilio, partido para olvidar, eh Nefasto, como tú bien dices, mira, vamos a olvidarlo, vamos a dejarlo en el olvido porque como se te queda en la retina y en el corazón, pues duele ya duele, al que haya sido comienzo, imagínese encima se te queda, ¿sabes? Horrible, horroroso, nefasto, vergonzoso todo adjetivo y negativo, no saco nada positivo Solamente vi al Marítima 10 minutos, los 10 primeros minutos de la segunda parte el resto de los 80 restantes, no los vi No, no, te digo, reconocible Lo íbamos hablando, el grupo técnico y yo ya, desde antes de acabar la copa y decíamos que teníamos miedo al síndrome post-copa, ¿sabes? De que estaba en la primera vuelta, segundo, sigue segundo y nos creemos que somos una estrella y nos bajamos el pistón y que te ganan porque son superiores a ti y pues tú dices, pues mira, te ganaron, pero que nos ganen una actitud, que nos ganamos un duelo, que nos ganamos un choque o sea, cinco tiros a puerta, cinco goles o sea, el portero nuestro no hizo ni una sola parada ni una sola parada la defensa, bueno, vamos, no quiero hablar más porque estoy caliente y tampoco vamos a castigar cuando las cosas salen mal, salen mal vamos a hacerlo como un día malo se nos salen mal y vamos a trabajar sobre eso porque queda toda una segunda vuelta y no nos marcó cinco goles las palmas y con todo respeto al Viera entiende que teóricamente es inferior pues pasa esto te relajas y cuando te das cuenta ya no hay nada que hacer, en todos los sentidos Además era un partido contra un rival directo por estar en la parte alta porque el Viera la verdad que venía, estaba bastante bien estaba bastante bien, con lo cual era un duelo importante y ya lo dije yo en esta semana que el Viera nos ganó en su Dios o sea, la ganamos al Viera en la primera vuelta 1-0 y en la segunda parte del partido de Viera no hicimos ni un tiro a puerta o sea que o sea que nos veníamos advertidos sin ver sinceramente sin ver un Viera que tampoco dijéramos que era acosador aficiante hicimos un partido pésimo bueno, tú lo viste que creo que podrás ratificarlo bueno hay que pasar un tupido velo a todo esto no olvidar porque de todo se aprende y bueno, supongo que el lunes habrá charla si no la ha habido ya no, no nosotros después del partido no nos gusta hablar porque estamos nosotros calientes los chicos calientes y una mala constatación o una mala expresión nuestra o por ellos y al final el conflicto es lo único que lo hablaremos y tomaremos medidas las que haya que tomar yo tengo claro nosotros tenemos ahora otro objetivo y hay que cumplirlo que no se quiera montar al barco pues que sea P.E. pero no vamos a permitir estas relajaciones ni de uno bueno y ahora qué cuál es el siguiente siguiente equipo siguiente equipo nos toca ahora si no me equivoco en casa el San Fernando bueno otro partido Trump bueno pues habrá que empezar a pensar en el San Fernando ya no, no, no desde el lunes plan me empezamos a trabajar en eso si no hay otra tres puntos y tres puntos pues nada va así buen regreso a casa tómatelo con tranquilidad y nada y a pensar ya en el siguiente rival exactamente venga un abrazo chau